¿Qué es la suma actual? El logro es muy, muy valedero, es difícil desde aquel, ustedes lo deben saber, lograr cosas. Al tener esta gente, que nosotros somos parte integrante, tenemos al vicepresidente primero acá al lado, nos ayudaron a lograr esto, pero nosotros particularmente estuvimos trabajando con el gerente del Banco Chubut, el cual en varios casos nos dio soluciones a los comercios mientras estaba produciendo los embargos. Debemos agradecer al banco que ha actuado en forma, con conciencia de poder tratar de que el comercio pueda seguir trabajando. Si esto ocurría, si los embargos caían todos, había un, como ustedes deben entender, se cortaría la cadena de pagos. Si se corta la cadena de pagos, sumado al pago escalonado de sueldos, yo creo que la provincia se prendería fuego.